Y mi carnal, mi carnal el hueá, el hueá también, el hueá de este lado, el hueá Aquí está el carnal, carnalito, un placer tenerte esta noche aquí con nosotros Estamos siendo felices Mamá con la grabadora porque está en la naranja, tiene el auditorio Esa es la maestros, a ver si te parece esta versión que sacamos del niño sin amor, que te parece Venga, la van a cantar la raya o no, la van a cantar Venga ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!